hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo les quiero a ustedes enseñar a crear launch template para lanzar instancias s2 en aws bueno y para qué nos sirve un launch template o una plantilla de lanzamiento es una la redundancia plantilla que nos ayuda a estandarizar la forma en cómo lanzar una instancia s2 y sobre todo pues nos ayuda a ahorrar tiempo cuando queremos lanzar por ejemplo una instancia y sabemos que tenemos que ir paso por paso e ir seleccionando pues algunos ajustes pero si ya tenemos una plantilla de lanzamiento un launch template pues podemos lanzar una instancia a partir de esa plantilla y pues todo va a ser mucho más sencillo y pues también será mucho más fácil de hacer mucho más rápido ahora voy a pasar aquí a la otra ventana y aquí pues vemos una descripción de las plantillas de lanzamiento no se pueden utilizar estas plantillas de lanzamiento para almacenar los parámetros de lanzamiento de las instancias con el objetivo de no tener que especificarlos cada vez que se lanza una por ejemplo una plantilla de lanzamiento puede contener el aire de la mi de una instancia el aire de una mi el tipo de instancia los ajustes de red que se suelen lanzar para que se suelen usar para lanzar las instancias y pues al lanzar una instancia mediante la consola si mediante el sdk cloud formation etcétera uno podría o a través de la de la clip de la línea de comandos uno podría especificar la plantilla de lanzamiento y la instancia que se despliegue pues va a nacer con todos esos ajustes y nosotros pues nos hemos tenido que crearlos si a mano ahora esas plantillas pueden tener versiones y aquí hay una digamos que hay un launch template cierto y podemos tener una versión 1 luego podemos tener una versión 2 de esa misma plantilla y podemos tener una versión 3 entonces podemos decir que hice una primera versión si está con esta versión yo lanzó x tipo de instancias si pero ahora sucede que yo cree una nueva versión y con esta versión de este de esta plantilla de lanzamiento ahora pues le he agregado pues un grupo de seguridad y luego pues creo una tercera versión y en esta tercera versión ya cambió ya pues hay un nuevo tipo de instancia ya hay una ami diferente y ya hay un grupo de seguridad también diferente entonces son ajustes que se van almacenando versión tras versión y yo puedo utilizar cualquiera de estas versiones para lanzar mi instancia entonces no tengo que estar cada vez pensando bueno con qué ajuste voy a lanzar esa instancia simplemente puede decir bueno esta instancia se va a lanzar con este launch template con esta versión y la instancia se va a lanzar en un abrir y cerrar de ojos esto la usted en play también lo utilizan otras herramientas dentro de al doble es justamente para eso para automatizar el lanzamiento de la instancia porque un lanzamiento de una instancia sí o sí necesita llevar siempre algunos ajustes así sean muy por defecto o muy básicos pero tiene que llevar un par de ajustes entonces en un launch template podemos justamente almacenar todos esos parámetros listo ahora ya pues viendo esta corta teoría y muy superficial vamos a la consola de adolú y los launch template los creamos acá donde vemos el apartado de instancias vemos aquí el apartado de launch template aquí nos dan como la bienvenida que para qué sirve qué hace y aquí vamos a darle en crear un launch template listo entonces este launch template supongamos que yo lo voy a crear para que se desplieguen todas las instancias ese dos que van a servir de bastión si un bastión se le suele llamar a una instancia que está como que permite la entrada de determinadas conexiones y abre el camino para que desde ahí puedan saltar por ejemplo a un servidor que está en una red privada que no tiene conectividad a internet y que pues necesitamos acceder a él para administrarlo o para entrar a una base de datos entonces pues por digamos que por buenas prácticas de seguridad esos componentes o esos elementos de de infraestructura no se exponen a internet para que sean alcanzados desde internet sino que se tienen en sus redes privadas y a través de un bastión si se puede llegar hacia él no haciendo túneles ssh en fin hay varias opciones ya más adelante también lo veremos pero es como la utilidad de un bastión listo entonces este va a ser un launch template la uns template template para los bastiones y bastión programas y bastión libros listo aquí vamos a colocarle una descripción vamos a colocarle la misma ahora aquí en los tags podemos agregar tags a este launch template entonces podemos colocarla acá por ejemplo un tag de nombre si un tag de así de tipo si usted va a ser de tipo bastión sí para identificarlos ahora yo podría crear este launch template en base a otro launch template que ya esté creado pero en este caso pues no es así ahora que más ajustes tenemos aquí pues el sistema operativo entonces este va a ser un launch template que va a tener como sistema operativo base amazon linux si podemos elegir puntualmente qué cual amino de amazon linux recuerden que pues aquí elegimos las que son permitidas en la capa gratuita para no incurrir en costos adicionales también la arquitectura ahora aquí el tipo de instancia entonces justamente vamos a elegir que este launch template va a utilizar un tipo de instancia de 2.micro porque es elegible por la capa gratuita ahora el las llaves de seguridad el keeper vamos a elegir las que ya habíamos creado en los vídeos anteriores y que hemos estado utilizando aquí ustedes podrían crear una nueva si lo quieren hacer ahora en configuraciones de red vamos a especificar si se especificar que la lance por ejemplo en esta subnet sí porque bueno digamos que esa subnet es la subnet donde se van a desplegar los bases normalmente cuando uno crea una cuenta en adolv es en la bpc que es así como la red si de adolv es en donde se despliegan los recursos tienen creadas por defecto subnets sí y esas subnet todas son públicas sí entonces en teoría podríamos desplegarla en cualquiera y vamos a poder alcanzar el bastión y conectarnos a él pero pues en este caso en particular simplemente pues vamos a pues a elegir cualquiera de estas una puntual para que quede guardado pues en el en el launch template ahora grupos de seguridad pueden crear uno o seleccionar uno que ya está existente recordemos que ya tenemos uno por aquí creado que se llama s2 test sg y ahora equipo también podemos empezar a detallar algunos ajustes de la interfaz de red que va a tener esa instancia si aquí podemos dejar estos valores por defecto sí pero podríamos llegar a ser pues bastante minuciosos en ajustar pues los grupos de seguridad que se asigne o no una ip pública en fin podemos ser bastante minuciosos en ese sentido y eso es lo bueno de los launch template no que cuando tenemos un launch template debidamente configurado cuando lancemos una instancia sabemos que se va a lanzar con todos los parámetros con todos los ajustes correctos y no vamos a dar lugar a una equivocación ahora los volúmenes pasamos a la parte del almacenamiento ya tiene un volumen por defecto que es este de 8 gigas tipo gp3 podría yo colocarle que no que está los bastión pues no van a ser de 10 gigas mínimo si no hay lío con eso podemos agregar aquí también los volúmenes adicionales en este caso pues no no será necesario y aquí digamos las instancias los tags que va a tener esa instancia cuando se lance entonces yo le puedo colocar acá un tag de tipo name sí y el valor va a ser por ejemplo bastión sí bastión niños listo y aquí en algunos en algunas configuraciones avanzadas también pues podemos elegir entre estos valores que están aquí listo entonces todos esos valores que nosotros estamos aquí seleccionando pues van a quedar en ese launch template ya configurados por defecto aquí vamos a final finalizar dándole clic en crear launch template miren que la usted emplee ya se creó y yo regreso aquí a launch template aquí voy a ver este launch template que tiene una idea y tiene un nombre la versión por defecto va a ser la una la versión más reciente pues es la una porque no hemos creado más más versión de ese launch template y aquí cuando lo seleccionamos podemos ver los detalles entonces el launch template vamos a ver algunos detalles aquí podemos ir pasando entre versiones y ver las diferencias entonces esta versión 1 que es la única que tenemos pues tiene estas configuraciones no que está utilizando este ami id está utilizando este este tipo de instancia este grupo de seguridad estas estas equipers si que a nivel por ejemplo de esto ahora se está utilizando va a utilizar un disco de 8 gigas cierto creo que habíamos dicho que era de 10 verdad bueno los tags que va a tener la interfaz de red cierto y los ajustes avanzados aquí los va a tener todos entonces ya con esto si quisiéramos por ejemplo crear una nueva versión uno le da aquí modificar el template modificar un template del un launch template siempre va a incurrir en crear una nueva versión si no podemos modificar un launch template que sigue haciendo la versión 1 si los modificamos automáticamente se va a crear una nueva versión entonces aquí veríamos la versión 1 y luego la versión 2 y así sucesivamente ahora ya tener ya con este launch template por ejemplo si yo quisiera lanzar una instancia quizás la del vídeo anterior la conexión a windows por rdp si yo quisiera lanzar una instancia entonces ya no lo hago de manera manual como estaba aquí que lo hacíamos en los primeros vídeos en donde le damos clic en lanzar instancia tenemos que elegir el nombre tenemos que elegir el sistema operativo y todos los ajustes que ya en el launch template completamos ya los tenemos ahí preparados listos entonces simplemente lo que hacemos aquí es darle clic y elegimos aquí esta opción que dice launch instance front template ya tenemos un launch template lo seleccionó automáticamente va a diligenciar todos los todos los campos cierto todo lo que ya ajustamos todo lo que ya elegimos y miren que aquí si tuviéramos más versiones yo puedo decir no la versión 1 no es la que yo quiero lanzar yo quiero lanzar la versión 2 porque es que ya en esa versión le hice un par de ajustes al launch template y quiero lanzar esa versión entonces aquí podríamos elegir las demás versiones y aquí solamente le damos en lanzar instancia y espero a que la instancia pues se lance si aquí ya inclusive ya se está lanzando la instancia c2 ya está en estado pending y miren que el nombre por defecto que tiene es bastion linux porque porque en el launch template nosotros elegimos que un tag que iba a colocar el launch template era este tag con la llave name y el valor bastion linux si entonces este tag de name con este valor automáticamente se coloca aquí donde dice name en la columna name entonces pues ya identificamos de una vez la instancia miren que aquí ya está en estado running y ahora pues está haciendo las comprobaciones de seguro las comprobaciones de estado no el status check que son dos comprobaciones que él hace una a nivel del sistema operativo y otra como a nivel de del hardware donde está corriendo la instancia así que todo se encuentre bien perfecto pero cuánto nos tardó esto un par de clics sí porque ya teníamos esa configuración lista yo necesito lanzar otro bastion pues simplemente otra vez selección el launch template y lanzar ya no tengo que hacerlo bajo demanda seleccionando los parámetros una y una una y otra vez y otra vez y otra vez sino que ahora pues es mucho más rápido listo y pues básicamente eso era lo que les quiero a ustedes enseñar con este vídeo cualquier duda cualquier inquietud que tengan pues la pueden me pueden escribir a los bueno a los contactos están ahí en la pantalla al instagram al telegram al twitter me pueden agregar a linkedin en la descripción del vídeo aparece mi correo electrónico si este vídeo les gustó los invito a que pues lo comenten lo compartan le den un me gusta a que se suscriban si ya están suscritos los invito a que le den clic en el botón allí de la campanita que tiene youtube que aparecen los vídeos para que siempre que yo sea nuevo contenido pues youtube les esté notificando para que ustedes puedan ser ahí los primeros en estar viendo el vídeo y en estar apoyando este canal y pues todo lo todo lo que les quiero ustedes compartir ahora sí me despido y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego